Te abrazo despacito y te digo al oído que muero por besarte y amanecer Te abrazo despacito y te digo al oído que muero por besarte y amanecer contigo No uses mis miradas, tú sabes lo que pido cuando me pongo intenso, romántico, atrevido Espero esa sonrisa porque así se te nota, te brillan los ojitos y te muerdes la boca Y eso es lo que más me provoca Entre beso y beso decíte que te amo y que tú me pidas que me callen con tu mano Que guarde silencio y que te desconcentro, no puedo sacar de mi cabeza este momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso suave y despacito, tú me pides más velocidad otro poquito Y eso a mí me gusta es lo que me enciende, por eso me encantas porque siempre me sorprendes Anda ya no tardes tanto, porque ya no urgé tenerte Entre beso y beso decíte que te amo Y que tú me pidas que me callen con tu mano, que guarde silencio y que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza este momento, tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso y beso suave y despacito, tú me pides más velocidad otro poquito Y eso a mí me gusta es lo que me enciende, por eso me encantas porque siempre me sorprendes Anda ya no tardes tanto, porque ya me urgé tenerte Eh 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 Gracias por ver el video